Es por eso que ya mismo vamos a conversar, para meternos en tema inmediatamente, con el economista Aldo Abram, para que nos dé su punto de vista sobre esto que está sucediendo. A ver si lo tenemos en línea. Aldo, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias Aldo. Pero, si no hay multa, ¿qué efecto concreto tiene esto que ha decidido el juez Griesa para los mortales que vivimos en Argentina, Aldo? Por el momento no sabemos cuáles son las consecuencias efectivas que va a decidir el juez que vamos a tener por esta decisión de sacato. Lo que sí sabemos es que esto genera una percepción en todo el mundo de que cada vez estamos más lejos y una posibilidad de arreglo con los holdouts, aún después de que venza la cláusula RUFO a finales de este año. Y eso, lamentablemente, sí tiene algún impacto sobre los argentinos, porque ya el hecho de haber entrado en cesación de pago selectiva ha implicado la pérdida casi absoluta de la posibilidad de crédito externo para nuestras empresas, para los gobiernos provinciales, que muchos tenían planeado salir al mercado internacional de deuda durante este semestre. Incluso el mismo gobierno nacional estaba pensando en buscar fondos para financiar el gasto público que, lamentablemente, está evolucionando tanto en las provincias como en la nación por arriba de las posibilidades de pago de los gobiernos. Y eso se cortó. Y también se han cortado las posibilidades de inversión en la Argentina. Y algo más que se está restringiendo y que también afecta el nivel de actividad es lo que se llaman los créditos comerciales. Y los créditos comerciales son importantes tanto para exportar como para poder comprar los insumos que nuestros empresarios necesitan para poder producir bienes para nosotros y para vender en el exterior. Y eso se está volviendo cada vez más difícil. Yo preveo que esto va a complicar un poco más aún las cosas para todo nuestro aparato productivo. Y ahí lo malo es que una profundización de la recesión tiene impacto directo sobre el poder adquisitivo del ingreso de todos los argentinos y también sobre el empleo. Aldo, ¿esto se podría haber manejado peor? Yo creo que no. Me sorprendí con la pregunta, ¿no? Sí, sí, yo creo que no. No, porque me parece que el tema no era fácil desde ya, pero había dos o tres caminos alternativos, algunos mejor para unos, otros mejor para otros, o peor. Pero había cosas distintas que se podían hacer distinto de esto que hizo el gobierno, ¿no? Me parece a mí, quiero conocer tu punto de vista. Mirá, tendríamos que empezar por el principio para darnos cuenta lo errado que ha sido el manejo del gobierno de todo este trámite judicial, porque no es otra cosa que un trámite judicial, más allá de que el gobierno todo el tiempo le haya dado un tinte político, confundiendo quizás lo que pasa en la Argentina, en la que existe esa billeta de jueces, con lo que pueda pasar en otros países más civilizados, como es el caso de Estados Unidos. Nadie dice que allá no haya alguna capacidad de influencia política sobre algunos jueces, puede ser que lo haya, pero evidentemente en este caso no la hubo, porque tanto al juez Griesa como a la Cámara de Apelaciones, el gobierno de los Estados Unidos se presentó como amigo cura y apoyando un poco la posición de la Argentina, y evidentemente los jueces decidieron fallar no por una razón política, como por ahí esperaba el gobierno, porque esperaba que eso hubiera podido pasar en la Argentina, sino más bien por lo que estaba en el texto de la ley y el derecho, ¿no? Eso en primer lugar, y una muestra de esto la vamos a dar con un ejemplo sencillo, porque por ahí a ponerlo a nivel de país a uno lo marea un poco, ¿no? Pero supongamos que yo le debo plata a alguien, ¿no? Y ese alguien, como yo no le pienso pagar, agarro y le agarra y me hace un juicio. Entonces el juez me llama a las ambas partes y cuando yo entro al tribunal está el que me está pidiendo que le dejo la plata ahí el juez y yo le digo, mira, a ese señor yo no le pienso pagar un solo peso, y es más, no le pienso pagar aún si usted falla que yo le tengo que pagar. Ahí las cosas no solamente se complican por mi mala predisposición, que obviamente no va a ayudar a que yo gane el juez, gane la voluntad del juez, ¿no? La buena voluntad. Sino que se va a complicar porque el mismo juez, a partir de allí, va a tener que prever que si tiene que fallar en contra mía, va a tener que tomar alguna decisión que me obligue a mí a pagarle. Bueno, eso es lo que ha hecho la Argentina. No solamente lo hemos dicho públicamente, que desconocíamos la deuda de los holdouts, sino que hicimos aprobar en el Congreso una ley, que fue la ley Cerrojo, desconociendo esa deuda. Lo cual es inentendible en un sistema jurídico, en cualquier sistema jurídico del mundo, que tenga algún respeto del derecho de propiedad. Y por eso perdimos el juicio como lo perdimos. ¿Por qué quedaron involucrados los bonistas del canje en un juicio en el cual claramente no tenían nada que ver? Fue fundamentalmente por esta actitud de que además le avisamos que no pensábamos cumplir el fallo. Entonces, claramente eso obligó al juez a buscar alguna forma de garantizarse que nosotros lo cumpliéramos. Para seguir con el ejemplo, esto, lo que está haciendo el gobierno hoy, de decir, bueno, acá nosotros tenemos voluntad de pago, si los bonistas del canje no pudieron cobrar, es culpa del juez. Sería como si acto seguido de todo esto, me fallo en contra el juez. Como yo digo, no voy a pagar, me embarga mi cuenta del banco, y entonces vienen los otros acreedores y me dicen, che, me tenés que pagar. Y yo le digo, mirá, yo la verdad que la plata para pagarte la tengo, pero el juez no me deja pagarlo porque me le embargó a hacerle un juicio al juez. No, no, el responsable de que yo no le puedo pagar a mis acreedores, soy yo que no cumplí un fallo y por eso se me embarga la cuenta. No es el responsable del juez. O sea, acá el responsable de que no se le esté pagando a los bonistas del canje es el gobierno argentino, quien cumplió un fallo, le guste o no, de una justicia a la cual nosotros nos sometimos soberanamente, ese es el acto soberano, es someterse a esa legislación y a todo el trámite judicial en el cual también participamos voluntariamente y lo hizo este gobierno y ahora no queremos cumplir el fallo porque nos salió en contra. O sea, es una niñada. Sí, por eso te preguntabas antes si había alguna manera de manejar peor este tema que como lo maneja el gobierno argentino. Aldo, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, muy amable. Un gusto, hasta luego. Gracias.